Mi nombre es Arturo Salvador Fernández Martínez y soy presidente de la Federación Latinoamericana de Mercados de Abastecimiento, FLAMA. FLAMA es una organización no gubernamental que agrupa a América Latina y el Caribe. Somos 298 mercados los que aglutina FLAMA desde Argentina hasta México. Estamos firmando el convenio con FAO. Básicamente los puntos más importantes son el tema de buenas prácticas comerciales, el segundo gobernanza. Otro punto importante es el tema de las mermas, de los desperdicios. Lo que nosotros pretendemos o la contribución de nosotros es ayudar en el combate contra el hambre. El 40% de la producción agrícola latinoamericana se desperdicia. Entonces, bueno, resulta que lo que nosotros pondremos en la mesa con FAO es que FAO nos ayude a hacer políticas públicas para involucrar a toda la cadena, a los productores, a los comercializadores. Si un excedente de producción no tiene por qué llegar al mercado, porque en el mercado lo que va a pasar es que no se va a vender. Lo que queremos es que se utilice en el lugar de origen, que se mande a una planta de procesamiento, en el caso de las verduras y hortalizas. En el tema de las frutas, tenemos un proyecto para deshidratar las frutas con aproximadamente un año de vida útil. En el caso de las verduras, bueno, pues esas se industrializan, se meten en una lata, tienen dos años de vida útil de anaquel. Entonces, traemos estos dos proyectos que de la mano con FAO creemos que podemos aterrizar. Ya hay proyectos de esta naturaleza, por ejemplo, el de la sopa ya es un proyecto que funciona en Brasil, en Pernambuco ya está funcionando y tiene un éxito tremendo. Entonces, bueno, pues lo que queremos es contribuir nosotros, el sector privado, los mercados de abastecimiento de América Latina y en este marco.